Música Pero señoras y señores, estamos aquí en Illuminastic Party, por fin se armó Mr. Rocket, por fin no habíamos podido, pero el día de hoy se alinearon los astros y ya estamos aquí contigo. Un gustazo tenerte aquí en Illuminastic Party, este es un espacio en donde la gente creativa comparte su punto de vista desde todas las cosas que caen en esta hora y pues bienvenido, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. ¿Te describes como ilustrador, como muralista, como un estuche de monerías o cómo describirías tu proyecto de Mr. Rocket? El proyecto de Mr. Rocket, bueno pues recientemente ya hice las pases y ya con un poquito de ego me gusta de verdad decir que es un proyecto de arte y soy artista. Entonces, lo describo así porque no va como por una sola línea, como de, hago mayormente mural pero también hago como otras disciplinas, de repente también pues toco sintetizadores y cosas. Entonces, y también he llegado a hacer como un poco de video, ¿no? Entonces, como para no separar como cada cosa pues todo lo llevo como bajo el mismo nombre del proyecto. Es un concepto completo, ¿no? Como el yo transportado a todas las artes que me gustan y todas las cosas que te gustan, ¿no? Sí, 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 es chido, como intentar de todo y por ejemplo... ¿Cuántos años llevas con el proyecto? ¿Cuántos años llevas haciendo esto? Pues como... en el punto en el que está llevo como seis años, pero en realidad como desde los trece que empecé como a grafitear y pues esa era mi placa, entonces... Luego... ¿Cómo es grafitear en Puebla? Ah, esta que... ¿Cómo lo describirías? Mmm... Estaba chido hasta apenas hace un año porque entró el pedo de la ley anti-graffiti. Mierda. Y entonces, sí, ya es... ¿Qué pedo? No, hasta hace un año, ya tiene más, tiene como... ¿Pero es reciente eso? Tres años. No, ya tiene más, como tres, cuatro años. Eh, ya no supe bien cómo entró porque hubo un pedo ahí de... De un güey que se llamaba Ricardo Flores, me parece un pedo así, que el poli lo mató en Cholula. Ajá, sí. Y que la excusa fue que según estaba echándose un tag con un gis. Y luego como que a partir de eso como que ya no se aprobó chido que el grafite fuera penado. Porque normalmente te arrestaban o te llevaban bajo el pedo de daños a propiedad ajena. Pero cuando leías como... La ley. A la ley en realidad no parecía como pintar la propiedad, ¿no? Era inundarla, quemarla. Ajá, sí. Pero si la propiedad no tenía dueño o estaba ya abandonada o era una pinche pared ahí... Ajá, también... Alguien la tenía que reclamar. Alguien tenía que reclamar y hacer la denuncia así como... Creo que no se podía por sí mismo ahí que solo la poli te haya visto y que te lleve ahí. Pero, pues eso, como las veces que lo hacía, la neta, era menor de edad. Y cuando lo intenté, digamos que fue como los 13, 14... Pues en realidad sí quise ver como qué pasaba. Si te atrapaban, entonces me dejé como llevar en realidad. Y el poli pues terminó... Sí. Dije, es que neta quiero ver como hasta qué punto, ¿no? Como... Y sabía que pues... Lo más que podía pasar era como una chinga de mi jefa, pero... Pues dije, ah, sí lo pago, no hay pedo. Y el poli terminó negándose a llevarme, entonces... Sí, porque sí me dijo como... Ah, estás pendejo, si bien que sabes que no te puedo llevar porque eres menor de edad. Y dije, ah... ¡Ah, perra! A ver, sí. Encontré el hueco en la ley. Sí, güey. Y ando aquí destruyendo esto. Eso me dio un chingo de confianza. Se logró el objetivo, ¿no? A ver qué pedo. Sí, sí. Y la neta me dio un chingo de confianza y... Pues lo estuve haciendo así como... Sin tanto miedo. Digo, sí me llegó a... A pasar como cosas, pero más como que... Con la policía, con la gente. Con las putas de la madrugada. No, una vez un señor sí me amarró en su saguá, ¿no? O sea, sí, tenía como catorce, quince años. Y apenas iba a dar como el primer rayón y supongo que me escuchó como agitar esa madrugada. Y en chinga salió y me agarró. Llamó como a su hermano y sacaron como un tendedero y me amarraron. Así que... Y era como puerco. Sí, como puerco. Era como puerco. Y ya, pues, eh... Pero no había Facebook y eso, ¿no? No, no, no. Así hubiera estado muy cagadísimo. Pero hubiera estado verga, te vuelves famosísimo. Sí, sí, hubiera estado muy cagado. Y, pues, ya la verdad es que ese güey llamó a su... A su hermano y le dijo que fueran a llamar a su primo. Y me... O sea, me dijo como en la cara, y de... Ya me aliste de ver, y se empezó a reír, ¿no? Entonces, ya sí me quebré y empecé a llorar. Y ya, pues, el güey se empezó a cagar más de risa y me desató y emejo ahorita. Claro, güey. Sí, estuvo muy cagado. Y eso, pues, alguna vez... Los polis también me llegaron a rayar como toda la espalda y la cara también. Igual nos agarraron con un amigo y le dije como... Le dije a mi amigo ese con todo. No nos pueden llevar, güey. Y le dije como... Va, pues, sí, llévenos. No importa, ¿no? Y ya como solo se empezaron a cagar de risa y ya... Este... Dice, a ver, pues, los vamos a llevar, pero yo creo que les vamos a echar unos... Unos grafitis antes. Y ya nos hicieron como quitar las playeras y... Nos echaron ahí unos tags. El body paint, sí. Ellos fueron los que hicieron el body paint. Y, pues, eso, pero... Es divertido. Digo, ahora... Lo he hecho más como desde pegar propagandas. Y... Está cagado, pues... Creo que es otro pedo, porque... El grafitis que hacía antes supongo que sí era más invasivo y más... Pues más... Pues sí, sobre todo invasivo. Yo creo que sí, sí, este... La gente de repente sí sentía como el... Sí, como... Sí... Ajá, como la parte agresiva. Sí, entonces... Digo, era la idea, ¿no? Ahora es como otro pedo porque hago ilustraciones como con más tiempo y lo salgo a pegar. Y la reacción es diferente, ¿no? Como que en realidad sí hay mucha aceptación a un tag, ¿no? Que muchas veces ni siquiera se puede leer un pedo así. Y digo, estoy de acuerdo con ambas porque me parece chido que la gente como modifique su espacio, que se apropie de él o que se haga... Pues que se haga presente a través de lo que tenga. Entonces, este chido es... Oye, ¿y como adulto te ha agarrado la policía? Eh, sí. Sí, eh... Y ahí que cambió. Estuvo muy cagado porque justo ya habían aprobado el pedo de la ley antigrafitti. Y me agarraron en panza cola. Pero tengo entendido que todavía... O tenía entendido que todavía era Puebla, pero al parecer no. Me pareció que quisieron cambiar las reglas. Sí, no sé qué pedo. Y la puli nos llevó, pero al de Tlaxcala, en Tlaxcala. Y no había ley antigrafitti. Entonces, un poco nos agarramos de ahí. El papá de un amigo llegó así echando pleito y llegó con una credencial falsa de... Este... De Inglaterra, ¿no? De prensa, pues, sí. Y ya, pues, hijo de... Entonces llegó gritando ahí que iba de... Y decía, ay, que iba a hacer una nota y así. Pero sí estuvimos unas dos horas en los separos, más o menos. En lo que llegó este señor. Y... Pues, está cagado. Lo he platicado un chingo con amigos. Y la neta, este... Me gana un chingo el pedo de la adultez. O sea, sí pienso demasiado en los gastos que podría generar eso. Sobre todo porque vi que la multa es de 15 mil baros. Y... Y dije, a lo verde, son tres meses de renta. O, este... No sé, pues, sí lo pienso un chingo como en modo de gastos. Como si me pueda alcanzar una semana de dispensa. Sí, aquí vemos... Aquí lo medimos en caguamas. Ah, un... Sí, güey. Caguamas y en galletitas Oreo. Sí, entonces no sé. Como que ya me da un chingo de miedo, la neta ya. Pero me da un chingo de miedo por el gasto más que... Por el que me agarren. Como adulto ya. Sí. Sí, ese es el pedo. Entonces, como que... Ya trato de no hacerlo tan seguido en realidad. Pues solo luego como cuando hay amigos o amigas que como... También tienen como ganas de... Pero es así cada dos meses. Como una vez al mes. Sí, es como diferente. Aquí en Puebla no hay lugares así como... Emblemáticos de graffiti. En el centro se están haciendo zonas de... De... Porque se volvió como muy popular el pedo de la propaganda. Y está... El caro... Hay una calle del Carolina. O creo que el Carolina solo es una calle. Pero... En esa calle hay una que ya se atascó así. Muy, muy cabrón de propaganda. Sí. Y... Pues ya gente neta se va a encimar así. Muy cabrón. Sí, no sé qué pedo. Ese se volvió ya como un punto así. Pero también es la zona instagrameable. Un chingo, sí. Ahorita también son las generaciones. ¿Qué opinas de eso, güey? De que todo sea como más programado para foto de Instagram. Sí, es un pedo. En lo laboral pues estoy como... Luego estoy un poco en desacuerdo porque... Sí me parece como... No acepto todavía como la parte esta, pero... No digo que sea mala. Solo me cuesta aceptarle un chingo, pero... Por ejemplo... Me ha pasado que como muralista sí... Me han pedido como pedos de... Ah, pinta algo, pero que... En donde se puedan... Como tomar una foto, ¿no? Y siempre quieren las alas, así... Ajá. Es como el infinito, güey. Ajá, exacto. Es como el infinito de los tatuajes, sí. La zona... Una maldición, güey. Sí, la zona está horrible. Y... Y eso... Como la planta de los músicos. Ajá, exacto. Es cierto, sí, ¿no? No, está muy culero de repente porque como que sí limita mucho. O hay quienes de verdad pueden resolverlo como muy creativamente, pero... No sé, en lo personal sí me cuesta mucho. Está muy cabrón ese pedo también. Sobre todo porque... Tengo ahí como un encuentro, ¿no? Como de pensar en que ya no es como para una vivencia como más física o real. Sino solo una un poco virtual. Algo mainstream, ¿no? Sí. Sí, pero tengo el dilema, ¿no? Porque también digo, pues... Che, al final de cuentas es otro tipo de realidad. No significa que esté del todo mal, ¿no? También la virtualidad está loca. Digo, después de todo, creo que somos muy seres de la virtualidad. Porque se me hace eso, ¿no? Que la mente es como una realidad virtual, ¿no? Que no es como tangible. Y entonces, como todo el tiempo estábamos como en esa posición, sobre todo porque estamos interpretando esta realidad física y sobre todo la realidad de los demás, pues siempre estamos bajo la interpretación, ¿no? Y es más mental que física, ¿no? Ajá. Entonces, por eso siento que ya vivimos en una realidad virtual porque siempre estamos interpretando las cosas más que viviéndolas. Entonces, digo, pues, tal vez no es tan malo, solo es como el encuentro generacional, tal vez, ¿no? Y digo, ya pensando en que es como un juego todo este tipo de realidades, digo, hasta puede mejorar tal vez la vivencia, ¿no? De, no sé, güey, las experiencias que puedes vivir bajo realidades virtuales o está chido también en ese pedo. Sí. No te comprendas en esto, ¿no? Sí. Es que ahorita que lo dijiste, me pongo a pensar, güey, es que cuánto tiempo hemos estado viviendo en realidad en esta realidad física y cuánto tiempo en tiempo mente hemos estado flotando en realidades que solamente existen acá, güey. Sí. Y dualidades y cosas así, o sea. Sí, sí, desde también el pedo cultural, ¿no? Que te, pues, que involucre, o más bien que, ¿cómo decirlo? Como, pues, al final como se involucra mucho a la hora de interpretar las cosas, ¿no? Porque es como, dependes mucho como de esa enseñanza cultural que tienes para ver las cosas, ¿no? Es decir... De lo que has visto. Sí, ¿no? El ejemplo más rápido es el pedo de las diferencias como de Oriente y Occidente, de como, acá está chido comer vacas, allá no. Llega, ¿no? Es así, ¿no? Y es como un pedo de interpretación cultural, ¿no? Más bien, este... Entonces, eso, también como... Desde las cosas que te enseñan y como te moldean a interpretar, tal vez, ahí. Que te... El caníbal del Estado de México... ¡Hostia! Diciendo, no, mami, siento bien... Bien fácil, pruébale, pruébale... Despréndete de tu cultura, ¿no? Pero eso es una parte de ahí, ¿no? Sí, 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 está bien. Sí, está interesante también, ¿no? Ese pedo. O sea... Sí, porque, pues, también el pedo del bien y el mal es un acuerdo, ¿no? Entonces... Digo, todos estamos de acuerdo en que lo que hizo el cañón de la guerrera está mal. Pero... Necesita su habilidad, güey. Sí. Su dedicación, su obsesión, güey. Sí, definitivamente. Aquí no aprobamos el crimen. Está muy loco, güey. Pero es eso, o sea... ¡Qué chingón, güey! O sea, son universos distintos dentro de la misma comunidad, güey. Sí, no, está loco. Pues, de repente, este... Está muy loco pensarlo así, porque... También me hace pensar que... En este imaginario de los... Este... Multiuniversos y... O los... Los universos o realidades paralelas. Digo, pero igual ya estamos en realidades paralelas. Tú el tiempo, ¿no? Estás parado acá en... En el mundo físico, pero... Estás también en el mundo... Como... Mental o virtual. Entonces, como que... Estás en ambos siempre, ¿no? Como no puedes desprenderte de uno. Bueno, el sueño, ¿no? Que estás más en lo virtual. Ándale, demasiado. Me huele a la cabeza pensar en eso, porque también es como... O sea, la noche te conectas en el PlayStation. Y en el online, pues, también se viven ciertas reglas. Ciertas normas. Ciertas formas de ser... Que son ajenas a la realidad. Ah, eso está muy rico, ¿no? Yo ya estuve en la cárcel. Hay un doku de ese pedo, güey. Hay un doku de ese desmadre de... De gente que está súper metida como en los simuladores. No, mami. ¿Cómo se llama así? Oh, la... Voy a googlearla porque no recuerdo. Pero es del juego este... Second Life. Ah, se llama así. Second Life. O sea, el juego, el simulador se llama Second Life. ¿Has visto el de los Sims? Ah, Simón, sí, sí. Ese mismo trip, pero... Oh, ya. Y de gente que se ha gastado todo su dinero haciendo una vida en ese juego. Trabajas en Starbucks ahí, güey. En Starbucks ahí. No, mami. O sea, trabaja... Y Starbucks te da... Y te compras ropa exclusiva de Puma. Has de cuenta ahí. O sea, pon tu gente que está viviendo en su realidad una mierda, pero se ha gastado todo su dinero para vivir una realidad súper vergas en su juego, güey. No, mami. Y me asegura que tú armas tus obras de arte, güey, allá adentro, güey, y las empiezas a vender y algún pendejo te las empieza a piratear allá adentro, güey. No, mami. O sea, pero puedes hacer mercado ahí. Tienen esos problemas, güey. Así. Tienen esos problemas. Qué chingón, güey. Qué chingón que también se desarrolló lo piratería. Son mundos, güey. Son mundos distintos, cabrón. Y es lo mismo. O sea, los ultramillonarios del mundo viven una realidad completamente distinta. O sea, empezando por un pinche yen besos, güey. Ese güey ha de flotar así. O sea, Bill Gates, cabrón. Sí, sí. Son ya, o sea, ya los pedos que nosotros tenemos existenciales ya, esos güey se cagan en eso, güey. Es como. Sí, ya. Otro level. A ver si no nos banean por haber dicho nada más clave de moda. Pero empezando con ese, bueno, siguiendo ese hilo de que la vida es una simulación, ¿qué opinas de como la creación de tendencias? La creación, punto. La creación de tendencias artísticas. ¿Qué es lo que hace que la gente diga, ah, yo me treco a este tren? Te pongo un ejemplo, lo de TikTok, ¿no? Sí. Que la gente que no bailaba ya ahora baila, güey, para hacer sus videos de TikTok. Esas son tendencias. Sí. No sé, este. ¿Cómo le dices a la gente, tú, desde tu punto de vista, oye, esto está chido? Jálate a este mundo, ven a ver lo que estoy haciendo. Está cabrón, güey. Está bien perro, pues. Ah, está bien buena esa pregunta, güey. Los neto oculto y los drogas. Ándale. Y los dejas sin comer una semana, güey. Para que aprendan. Para que hasta el pedo, güey. No, no, güey. Pues, estoy bien cabrón. Pues, es que también es el pedo de... De que el arte realmente... Este... Como... Se ve afectado de eso cuando entra al mercado, ¿no? Fuera del mercado creo que no se ve involucrado en querer como... Agradar, o... Ah, como ese lugarcito que te encuentras para comer, que nadie conoce. Sí, se ve. Oye, que paga un chingo, ¿no? Sí, sí, sí. Es que he visto muchos... Y que hasta tiene fila, ¿no? De gente. Exacto. He visto muchos... Artistas, llámese bandas, o pintores, lo que sea, que... Empiezan con una línea muy natural de ellos mismos, y empiezan a pegar algo, Y se van nada más por esa línea que agradó. Sí. Y dejan de lado la esencia del proyecto como inició. Claro. ¡Panda! ¡Panda! Definitivamente. O sea... Hay de dos. O haces arte por... Por agradar, o haces arte por... Como forma de expresión personal. Pero... ¿Tú qué opinas de eso? Pues fíjate que no estoy en desacuerdo de ambas, porque... Cuando haces arte para agradar, también hay como un pequeño incentivo ahí, ¿no? Que es el de que satisfaces a la masa, y creo que está chido, viéndolo en el lado más romántico, ¿no? Decir, ah, mira, pues, es como la palmadita para mucha gente, ¿no? Y es algo que... Y se crea la escena, y todos van de... Y se crea el mundo de caramelo. Sí, sí. Pero... La otra verdad es que también... En lo que sí estoy en desacuerdo de eso es como... Que el público creo que se vuelve un tanto huevón como para... Como espectador, ¿no? Digamos. Porque se acostumbra como a cosas como bastante digeribles, y creo que eso es lo que normalmente pega, ¿no? Lo que se entiende demasiado fácil. He de ahí como el pop, ¿no? Que siempre está ligado a temas de amor, a cosas que son como muy universales. Y que, por ejemplo, ahí es lo chido, ¿no? Que sí logran conectar con algo que es como muy universal. Pero a lo mejor ahí lo malo es como... Cómo mal acostumbran al espectador, ¿no? A ya no querer pensar más allá de lo que entiende fácilmente, ¿no? Entonces, de ahí como desde los temas hasta los ritmos, ¿no? De acostumbrarte tanto a un ritmo y luego decir como... Ay, güey, este otro ritmo no lo entiendo, ¿no? Qué pedo es... Qué pedo, cómo se baila esto, ¿no? El jazz. Ajá, güey. Sí, exacto. Es como... Entonces, sí se vuelven como un poco ahí raros, ¿no? Entonces, esto es en lo que estoy en desacuerdo, pero... Te digo, tiene ese punto chido de... De poder como conectar así universalmente, ¿no? De neta conectar con las masas con algo que es muy humano, ¿no? Que es un sentimiento. Entonces, eso está chido. Es muy romántico, pero está chido. Pero también la industria está culera, ¿no? Está de la verdad. Y la otra es... Es eso, como... También pensándonos como seres que viven como en... Pues en el pedo, este... Bajo el varo, o bajo la presión del varo, pues... Tienes que verte también obligado a comer, ¿no? Entonces, también el pedo es eso de cómo moldea y cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, hay como que segmenta, ¿no? Como la gente que puede vivir del arte es como la que habla de... Pues de esas cosas muy pop, ¿no? Muy básicas y muy entendibles. Y la gente que se sale de ese pedo, pues empieza como a sufrirla, ¿no? Como el pedo de... De no poder como vender algo, no sé. Y ya van tres días que desayuno... Este... Que pido fiado. Y ya van tres días que pido fiado. Yo no me van a querer fiar, man. Sí, no sé. Eso es como lo que pienso. O sea, no tengo como... Como un lado fijo así de decir... Ah, estoy en desacuerdo porque... Te digo, veo como ese lado como... Sí, muy romántico, pero que sí está chido, ¿no? Que... Necesito que logren conectar con un tema que se hace como muy universal. Pero, pues, chale, güey. Que todo gire en torno a eso. Sí, porque... Pues hay gente que también sigue como su... Pues su instinto, güey. Y la rompe creando algo completamente nuevo. Que hoy en día es bien difícil ver eso, ¿no? Sí. O sea, yo lo veo en la música. Todos son como canciones que dices... Verga, esto es que esto yo ya lo escuché en algún lado. Esto yo ya lo había visto. Esto... Y muy rara vez ves algo que dices... ¡A la verga! Esto qué pedo. Pero tu cerebro... Como es algo nuevo... ¿Cómo que dices? Qué verga, qué culero, güey. Lo primero es como... Bueno, ya... Bueno... Hoy en día he intentado ser más... Como abierto, güey. Y darle como cinco veces a escuchada. Y luego ya después de cinco veces ya no me gustó. No me gusta a mí, pues. Pero esto... Trae algo. Pero no es como el tri. Como el tri y monotón, güey. Entonces... Pues... Son decisiones, ¿no? Es como... Es como... Como si escoges la píldora roja o la azul, güey. Como si... Pero de todas se puede... Todas pueden fluir juntas, ¿no? Todas pueden funcionar. ¿Tú qué opinas, Beto? Totalmente. No, pues sí, hay arte muy pop que está bien hecho. Está chingo y dices, verga, güey. Como Jeff Koons, ¿no? Como Chavitos, ¿no? Que también... O sea, mucha gente lo apedrea a ese güey. Pero pues ahí está. Es que es como... Es que todo lo apedrea porque es como... Verga, ¿por qué no se me ocurrió a mí antes? Siento que es ese efecto, güey. Sí, también lo es un poco ese pedo, sí. ¿No? Sí, porque puede ser como muy básico, pero funciona un chingo, ¿no? Sí, tal vez está de modo de ese estilo en Instagram. Nada es así, güey. Sí, claro. Así se va a llamar este episodio, güey. Instagram meable. Instagram meable es lo no meable. Pero bueno... También... Meable o Instagram. Ah, meable o Instagram. No, 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 no. Igual creo que lo interesante está en que... La banda que sí resiste y que crea como tendencia, no sé. Yo soy muy fan de un músico que se llama Burial. No sé si lo tapen. Es más electrónica. Pero está muy loco porque el güey como que siempre lo hizo con este desinterés como de pegar. Solo... Solo era como su hobby, ¿no? Para desprenderse como de toda su chamba. Y pues era un güey mesero, así, X, ¿no? Y ni siquiera sabía música, de hecho. Hacía como patrones visuales que le gustaban en la computadora. Y salía. Y salía, ¿no? Y ya... Pero... Es que es otra forma. Es otra... Ajá. Entonces, ahí lo interesante, por ejemplo, es que el güey se invirtió en hacer un tiraje de... De vinilos y... No pegaron, ¿no? O sea, fue hasta que este verga de Tom York lo descubre. Y se supone que ya lo que hace Tom York a partir de que escucha a Burial... Es este... Tratar de copiar a Burial. Y Burial se supone que crea como este movimiento musical que se llama post-dupestep. Y... Pues... Pues son como... Baterías como... Con síncopas y como muy regulares ahí. Y... Y también como sampleos de voces así... Con filtros que... O sea, atascado de filtros. Y está... Está bien bonito todas las texturas que... Que logra el güey y como... No es como... No... No es como un tiempo cuadrado, ¿no? Entonces... Eh... Como... Eso como... Está muy cabrón porque el güey tardó un chingo en... En que lo que hizo tuviera como una... Una respuesta, ¿no? Y... Y no tuvo que impactar a las masas, solo tuvo que impactar a... A Tom York. Entonces también eso está chido como... Pensar en que no siempre tienes que... Atacar a las masas, o sea... Alguien te puede hacer el... El padre. Como dicen, este... Disfrutar el viaje. Sí, yo creo que es... Más importante, pero sí entiendo también la otra parte de... Disfrutar el barro. De disfrutar el barro. De verdad, sí... Sí, sí es una pelea constante también. Pero... ¿Sientes que las cosas van para bien en México? ¿O sientes que la clave es migrar a... A... ¿Cómo lo ves? A dar tu arte a otros lados, ¿sabes? O sea... ¿Sientes que está habiendo un crecimiento? ¿Sientes que después de la pandemia hubo un retroceso? Porque yo sí siento que... En cuestión de la música en vivo aquí en Puebla... Pues... Nadie tocó en este tiempo. Sí. O sea... Se murieron los lugares en donde tocar... Si ya de por sí estaba muerto todo ese de... Eh, vamos a ver una banda tocar. No existe eso aquí. ¿Tú opinas que... Que va para arriba? ¿Está habiendo un avance? O... Como todo es en internet, pues ya no necesitan ni salir. Ajá, es lo que te iba a decir. En la parte visual, en internet le funcionó chido. Y... Digo, no sé lo musical, porque la gente no... No he explorado mucho ahí. Pero la parte visual funcionó bien. Y sobre todo... Creo que está chido porque... También como... Siento que... Como que... En la parte visual, como que México sí dio un... Paso así, bien grande. Sobre todo con esta oleada como de... De muralistas. Que siento que combinaron como... Toda esa estética así, como... Más de graffiti, más como... Experimental, como con... Como con cosas como muy académicas, pero que... Han resultado así, bien cabrones, ¿no? Entonces... A lo mejor como en cuestión económica, ¿no? Pero como en pedo artístico... Creo que hay un chingo de cosas así... Neta... Sí es un paso así, bien enorme, creo yo. O sea... Creo que... También me he encontrado a mucha gente ya jugando más con... Con los pedos del glitch. Y pedos así... Este... Virtuales, ¿no? Y es como... Proyecciones... Pedos así... Cuadros que... Que son 3D, ¿no? O sea... Podemos un QR... Ah... Ah... De realidad aumentada. La lotería, la lotería. Está... Está chido, entonces... Ajá, es como... Siento que ahí... Sí está dando un paso... Como muy grande. En la cuestión económica, ¿no? Ah... Pues bajaron el recurso de cultura... Y un chingo de pendejadas, entonces... No, creo que... Económica, vete para nada. Pero no sé si la... Lo chido sea migrar. Digo... Pues es que ya ves señarritu en el ámbito... Sí, claro, güey. O sea... Pues sí, es que... Siento que hay veces que otros lo valoran más... Porque lo... Porque es muy lejos, güey. Checo Pérez. Checo Pérez. Pero... También... O sea... En la moda... Ves a todos estos... Pseudodiseñadores mexicanos... Que se chingan lo huichor. Ah, ya sé lo cultural. Ya chingaron, güey. Y lo venden a 7000 baros... Algo que en Oaxaca te compras a 500 baros... Y ellos lo compran a 100 pesos... Le compran al güey que lo hizo... Y... Y terminan diciendo que... Y le bordan su nombre. Ajá. Sí. Diseño mexicano, güey. O sea... Entonces... Ahí también... Eso es lo que se vive en este bello país. Eso es verdad. Que ese es un buen tema... Porque creo que también pasa en muchos ámbitos... Hasta en lo musical, estoy seguro. Que muchas veces como lo que logra ir a otros países... Es luego ese pedo como... Cultural, ¿no? Es decir, ya sea que la música sea como... Con elementos prehispánicos... O que la pintura sea alguien con pedos prehispánicos. Y por ejemplo, lo que pasa en el mural... Y te lo digo así como... Alguien muy cercano a ese pedo... Es que... Luego hay... Algo que creo que en el cine... Está más aplicado y se llama pornomiseria. Que es cuando... Pues... Te apropias de la miseria del otro como para... Masturbarte. Pues sí. O generar... Pues... Morbo, ¿no? Y... Y varo también. Entonces... Pasa algo también en el mural... Que hay güeyes que han subido así bien cabrón... Porque... Tienen esta bandera del indigenismo... Y... Está cabrón... Porque luego no son gente que... Ni siquiera se acerca a ese pedo... Así de chiste, ¿no? Y... También he conocido hasta... National Geographic. Lo vio. Sí... No, está raro, güey. Y no sé... Por ejemplo, ahí... Este... Me parece extraño porque... También el interés de... Otros países hacia... El arte mexicano... Es también un tanto muy cliché, ¿no? Sí. Es un... Rarito. En el... En las esculturas prehispánicas. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Como... Digo, no... No digo que esté mal, pero... No es ya... Definitivamente lo que representan este tiempo a México. Sí, sí. Entonces... Ahí hay como también el pedo de que... Solo hay como cierta estética que... Aceptan como los otros países, ¿no? Y bueno, también el pedo es como... Como el... Como el vestido de Miss Universo. ¿Cómo estuvo el vestido de Miss Universo? Lo diseñó un oaxaqueño, güey. Ah, perro. Es una madre así... Súper exuberante. Inspirada en el Quetzal. Ah, no. Era una copia, no, del pedo. Dicen que era una copia. Y te pasan ahí como es el original, según este, y así, güey. De Pinterest, ¿no? Es un maravilloso país. No, güey. Es un maravilloso país. Pero... Pues solamente sí, este, queda remar. Remar en la corriente artística de este país. No sé, siento que viene algo interesante para México en cuanto a las artes. Entonces, siento que todo lo nuevo se va a mezclar con lo viejo, lo old school y lo nuevo. Va a haber una manera como de trabajar juntos con nuevos foros para exponer nuevos... Imagínate qué bonito sería que un político se colgara una bandera de... Voy a hacer un mercado con puro graffiti. De puros artistas mexicanos. Entonces, va a ser una zona turística, güey, para que el turibús te lleve ahí y veas todo lo que hicieron todos los artistas. O sea, güey, ¿por qué nadie hace nada de eso? ¿Sabes? Es como... Ahí todo hay un... Un... Eh... Producto en bruto que se puede pulir, pero... Pero como dices, o sea, se chingan el recurso. Ajá, güey. Que X, Y, o... Y al final, pues, no se termina haciendo nada. Entonces, eh... ¿Viste lo de... Lo de... Samuel García con toda la banda de... Sí, güey. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué pasó? Yo no llamo eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ya, sí, 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 sí. Ah, Jonás, al Pato Machete. ¿Qué opinas? Ya no, güey. Pues sí, ganó. Y eso, pues, parece ser que sí funcionó, güey. Sí. Que ganó la tensión necesaria que tenía que jalar, pero... ¿Qué opinas de ese choque, este... Política, artes... Eh... Bueno, también sabemos... Plastilina Mosh... El Pato Machete de Control Machete también. Pues toda su música es antisistema, güey. Sí, ajá, güey. Y le llegaron al precio. Lo entiendo, lo entiendo, como dices, hay que comer, igual Pato Machete, pues dijo, güey, ya estoy cansado de comer, puro sándwich. Pero, ¿cuál es tu postura aquí, o sea? ¿Cuál es mi postura? Sí. Pues no, sí estoy en desacuerdo, así totalmente. Creo que es un reflejo así total de... De la dirección... O de los fines que tiene el arte en México, ¿no? Que es el varo. Así totalmente es como... Lo dijiste, ¿no? Es como ese güey de Jonás cantando y... Pues hasta Pato Machete, güey, también. Estas todos, güey. Genitalica, güey. Ah, es como pedos según antisistema y no sé qué. No, no, a la infancia. Sí, y es eso, como dices, no, nada más les llegaron al precio y a la ver... Pero, güey, te puedes quemar toda una carrera, güey. Un chingo. Pues yo creo que fue un varo muy chido. Uy, no mames, ¿cuántos millones, cabros? Sí, no mames. Pero aún así, ¿cuánto te costó construir tu carrera artística, güey? Pero también llegan güyes que ya estaban... Consolidados también. Y un poquito en el olvido, ¿no? Sí, 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 sí. Pero, pues, güey, lo veo un millennial y... Lo manda a la verga. Sí, un chingo. ¿Qué, güey? Ah, te enseñan su música y dices, ¿y este pendejo qué? Pero ya con esa misión, güey, ¿no? O sea, digo, si me lo hubieran ofrecido a mí, pues yo también lo considero, güey. O sea, claro que sí. Sí, no mames. Sí, está cabrón, güey. No mames, está bien cabrón. Pues sí, definitivamente es eso, güey. Yo creo que sí es como el... Pero es un reflejo de los fines del arte, güey, en México. Que casi todos giran en realidad hacia el varo, ¿no? Y eso, como hacia pegarla, ¿no? No sé, es como un discurso ya como muy común, ¿no? De cualquier artista, de quiero pegarla. Y creo que va acompañado de eso, de quiero ganar dinero, ¿no? Ya. Y ya no. Ya vi que lo está haciendo. Ajá, sí, güey. ¿Por qué yo no? Sí, no, está cabrón. Chale, sí es una decepción. A mí me tocó más en la adolescencia y sí fue como en el pedo acá de que también me... Este, pues estaba con esa bandera ahí de... Antisistema. ¿Qué? Chale, qué decepción, la neta. Sí, estoy de la verdad. Sí, pero... Este... También hasta vi al Facundo quejándose de unos güeyes que... Es que no sé si vieron un video de todo una sarta de güeyes influencers que el Partido Verde les pagó dos millones, güey, para salir el día de las elecciones, un día antes de las elecciones. O sea, dos a cada uno. Dos melones a cada uno para salir diciendo, este, que las propuestas de ese partido, güey, que eran las mejores. Pero un discurso así súper escrito que hicieron una compilación, güey, donde todos dicen lo mismo. Sí, claro, güey. Y entonces, aquí el pedo es que había veda electoral, ¿no? Entonces ya no puedes hacer campaña, güey. Y eso es campaña apagada, ¿no? Y entonces salió Facundo a hacer un video diciendo de que esos güeyes se pueden ir a chingar su madre. Oye, ese güey también se ha vendido a partidos políticos. Sí, qué bueno. O sea, que hicieron una publicación en sus historias. En sus historias de Instagram, güey. Eran dos tweets, güey. ¿Dos tweets? No, 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 historia de Instagram. Y le, y salen así, güeyes de Acapulco Shore, güey. ¿De Acapulco? A Acapulco le ofrecieron dos millones por dos tweets, güey. Ajá. Ese era el deal que ese güey le daban. Y al final se quejó el güey por, o sea, no lo aceptó y se terminó quejando. Es porque, es más como de ardido. Como está la situación, güey, es vender la opinión. O sea, es como, o sea, como está la situación, güey, nos estamos quejando de que el gobernante y todo eso. Y vender ese tipo de cosas es como vender tu alma al diablo, güey. Ajá, es que es otro tipo de congruencia, güey. Sí, 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 sí. Si lo ves desde ese punto. Pero por el otro lado, pues, dos milloncitos, güey. Sí, güey. Una casa. El que es pendejo es pendejo, güey. Ajá, sí. Me hacen más famoso con el hate, güey. Ay, cariño. No sabes, el ideal del eje toma la decisión es uno, ¿no? Entonces, sí. No está el problema, güey. Exacto. Sí. Sí, yo no puedo votar por todos, güey. Yo, mira, yo, yo la verdad es que no juzgo, güey. Porque yo no estaba en esa situación. Sí, no. Si estuviera ahí, yo creo que sí me mueve el puto tapete. Oye, ahorita, ahorita, güey. Sí, sí, güey. Y componemos bien chingón partidos políticos, señor presidente. Pero... Digo, cada quien, cada quien, ¿no? Cada quien. Y, eh, este, también sabemos que has estado colaborando con marcas emblemáticas a nivel mundial, ¿no? Has estado haciendo colaboraciones. ¿Nos puedes platicar de eso o es como confidencial? No, no, no. De FBI. No, 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 pues, de internacionales. No he hecho muchas, en realidad. Mal. Hice algo con Greenpeace y... No, 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 no he hecho muchas, pero... Es una congresión. ¿Ves el oso de WWF? Sí, lo diseñé. Pues sí, hice un mural en Cancún ahí para Greenpeace. Fue una campaña. Que... Fue una campaña sobre el pedo de... Ay, exactamente, no me acuerdo en dónde. Pero era el pedo del aceite de palma y... ¿De los Doral Mutanes? Ajá. O ya, que... 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 Unas nalguitas de... De verdad. No, ahí... Querían como ponerlo más hacia el pedo de las aves porque... Ah. Eh... Digamos que podían como irse y evitar como... El fuego de... De esos pedos de cuando se quemaban, este... Las palmas aceiteras. Pero cuando regresaban ya no podían adaptarse, ¿no? Entonces... Volían verga. Empezaban a fumar piedra. Ándale. Adictos al cristal. Veías un chingo de jeringas ahí. No, güey. Y ya fue un pedo de pintar un pedo ahí, este... También es una onda ahí rara, ¿no? Porque en realidad reciben un chingo de... De donaciones y ya es como... ¿Y qué pedo, no? Las gastan todas en publicidad. Ya parece Coca-Cola, güey. Pues es que tienen que deshacerse de todo ese bar o así como puedan porque... Pues yo creo que ya es un chingo. O sea, neta, ahí... Digo, no es por presión. El precio nos pagaron un barísimo y sí fue como... Tampoco fue la gran cosa lo que pinté y sí fue como... Verga, no. Sí se ve que les surge deshacerse de dinero. Sí. No sé qué pedo, pero bueno, igual estuvo chido. Qué buen pedo, la neta. Pero digo, sé que hay como pedos ahí también. Raros de impuestos y cosas así. Sí, no, oye, hoy en día desconfías de todos, ¿no? Sí, la neta sí deberíamos todos cuestionar. Pero estuvo chido ese. ¿Con quién más? Rayos, no recuerdo. Pues acá en México... He estado en varios festivales también. En el colectivo Tomate, en la rueda. Hay uno muy chido que estuvo que se llama Board Reaper. Es en... En Querétaro está... Está chido. Es como un festival de skate y de muros. Y como el que organiza, le da a ambos, pues... Como que está en ambos medios y decides juntarlos. Y está chido, está muy interesante. Querétaro está chido para ese tipo de eventos, ¿no? Sí, 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 sí. Está bien, también es pequeño. Y... Siento que... Que jaló chido el pedo como de mezclar ambas cosas. O... Pues hacen... También hasta se hacen documental. Hicieron un documental esa vez. Lo presentaron. O sea, hacen... También fuera del muro y del skate. También hacen como cosas. Entonces, está chido. Y ese es este... Autogestivo. Lo... Lo... Gestionan ahí con los recursos de... De los güeyes que organizan. Eh... No hay marcas involucradas. Entonces... También está chido como... Independiente, ¿no? Sí, un chingo. Y... Que... ¿Qué otros, pues? También para Selena. Hay como cosillas. ¿Celina? Sí, los hoteles. ¿Cingón? Sí, están quedados. Esos ya hay en todos lados. Ya es como Oxxo, güey. Sí, ya se volvieron como un Oxxo, ¿verdad? Qué pedo, sí. Sí, todos son igualitos, cabrón. Un chingo. Sí. Sí, la lenta siempre tenía la pelea de que... Eh... La línea de diseño siempre era así... Un pedo bajado de Pinterest. Ah, sí, güey. Es como el logo de... Envato. Sí, no, no, mami. Es que pedo. O sea, neta la diseñadora de interior sí nos enseñaba... Ah, sí, screenshot de Pinterest para... Y era como... Para la línea de... Sí, todo era por eso igual, pero hicieron como... Mierda. Pues... De ahí a lo que decías también de... De los clientes, ¿no? Sí. Y eso de que... De que todo gira como hacia lo que está en tendencia, ¿no? Y lo entendible. Ajá. Porque todo el mundo le da hueva como digerirlo. Sí, entonces es más como... Ah, ponme algo de la playa, estoy en la playa. Sí, era raro, pero estuvo chido en cuestión económica. Es como que solamente explota como el 10% de tu totalidad, ¿no? Como... Ah, me sentía mucho, sí. Como eso, ¿no? Como que te dejan con las blue balls. Ah, no. No, como... Mierda, güey. Sí, claro. ¿Se puede hacer esto, esto, esto? Un chingo, sí. Sí, sí. Y sobre todo porque... Eso está bueno, blue balls. Blue balls, creativos. Sobre todo eso, porque ves el espacio y dices... Güey, está bien chingón en el espacio. Se pueden hacer cosas bien increíbles, pero... Pues sí, de nuevo, todo gira como en la tendencia. Y es como no te salgas de lo que está en tendencias. Lo que ya es seguro, vender y ya, vámonos. Entonces, tengo un punto donde me acostumbré y la mente sí ya fue como... Hacerlo y este... Y ya mejor como ganar el varo ahí y después fuera... Como más independientemente como generar ya lo... Lo que está como más bajo mis intereses, ¿no? Y que ya no ha... Que ya no exista como... Una limitante financiera. Y sobre todo los intermediarios creativos, ¿sabes? Es como... Porque, pues... Teníamos una directora creativa que es chida y tiene muchos conocimientos en arte... Pero aún así tenía que obedecer a sus clientes que quieren una línea... Como un cuadrado. Ajá. Entonces, es un pedo y es como... Prefiero ganar varo e invertirlo. Como una democracia. Como una democracia. Pues es que al final tenía que ser un poco, ¿no? Como que todos teníamos que dejar un poco... Bueno, no, menos el cliente, porque ese güey sí. Está velar. Sí. Sí. Entonces, eso. Como que preferiría... Preferiría, la neta, mejor como... Sí, aceptar todos esos... Esos trabajos. A pesar de que me molestaban. Pero también como generar fuera de ellos. Y la neta... Pues lo disfruto más hasta ahora. Como... Lo que está como fuera de... De la chamba. Sí me... Me llena más. Porque justo lo que te digo. No hay como... No hay que pegarse como a la línea creativa del cliente. O del interesado. Si no es más bien... Es como el lienzo en blanco y... Sí. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, eso me ha permitido a... Irme más como a lo abstracto, ¿no? Decir... Ay, no tengo que ser entendible, ¿no? La verdad es que... Y experimentar más bajo eso. Está chido. Creo que eso lo he disfrutado más de todo lo... Lo que he podido trabajar como con marcas o cosas así. Como lo independiente, la verdad. Sí. ¿Tienes algún... Alguna meta? ¿Alguna meta? Sí, definitivamente... Pues... Sí quiero como marcar... Y sí sé que es muy, muy, muy pretencioso. Pero sí quiero marcar como... Una línea de diferencia como... El antes y el después de... Sí. De Mr. Rocket, ¿no? De Mr. Rocket, sí. O sea, como... De verdad, como... Dejar ahí una huella como... Sobre todo en el dibujo, que es como el área que me interesa un chingo. Como... Dejar un aporte. Ese es como mi propósito. Como aportar... A... Como a esa línea de arte. Y... Pues no sé, a corto plazo. Últimamente me ha estado interesando mucho como el pedo del arte contemporáneo. Entonces también me gustaría como un poco intentar cosas ahí y a ver qué pedo. Cada vez se están abriendo más lugares veo en Guadalajara, en Monterrey, para exposiciones. De arte contemporáneo. De arte contemporáneo. Sí, 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 sí. Y también la banda de repente ya también se está abriendo un poco eso. Está chido también. Pero también es como la... Esta misma dinámica, ¿no? Que hay gente que lo hace nomás por el mame. Claro. Y hay gente que lo hace... Para experimentar. Sí. Y también el otro para... Pues para ver qué pedo. Sí. A ver si... Porque también hay un mercado. Y la neta es que sí, hay mucha gente que lo hace por ahí porque... Pues sí, hay banda pagando mucho dinero por arte contemporáneo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente sí hay muchas mamadas en el arte contemporáneo. Pero también lo hay en lo académico. En todos lados. En todos lados. Entonces, solo es como el pedo de... De... Pues de verdad saber diferenciar como... Lo que está hecho con esos fines como nada más para venderse. Y lo que de verdad quiere como... Dejar un impacto. No sé. Lo pienso porque... Siempre doy como este ejemplo de un... Guay que se llama Nish Kapoor. Que creo que es de la India. Y es un artista contemporáneo. Entonces, luego lo... Pongo mucho este ejemplo como... Para defender un poco el por qué me gusta el arte contemporáneo. Y es el pedo de decir que... He salido como cuestionándome más de la vida a partir del arte contemporáneo. Que... Del arte académico. Entonces, digo, he visto pinturas que están técnicamente muy, muy cabronas. Pero no paso de sorprenderme, ¿no? O sea, salgo y solo es como... Oh, güey, qué chingón. Está imposible ese pedo, ¿no? Y... No sé, Nish Kapoor es un ejemplo. Me tocó verlo en Ciudad de México. Y... El güey quiso hablar como... Sobre el pedo de... Cómo percibimos... Pues... En parte la realidad. Pero sobre todo el pedo de... Las dimensiones de las cosas. Y sobre todo el pedo de... Las perspectivas. Y entonces habla de que es un trabajo como... Como en ayuda con las sombras, ¿no? Que... Digamos... Lo que se ha dicho es como que el color no existe. Que es como una interpretación de... Del cerebro, ¿no? Como... Que en realidad la materia es como incolora, ¿no? Como... Entonces lo que ve el ojo es como... Como diferencias de energía. Y luego el cerebro los interpreta en color. Y lo que se dice es que la sombra también... No existe, ¿no? Entonces es un pedo de... ¡Wow! ¡Qué pedo! ¡Órale, va! Y... Lo que habla ese güey... Lo que trata de... Lo que trató más bien de poner en esa expo. Fue eso, ¿no? Como... Poner a prueba como... Lo que se tenía pensado de las sombras. Y... Pues entraba así. Parecía que la galería estaba blanca. Pero resulta que tenía como huecos. Y como... Chichones, ¿no? La pared. Para que se viera... Ah, pero estaba sobreiluminada. Entonces no creaba sombras. Y tú veías todo blanco. Entonces te acercabas y... ¡Wow! ¡Qué pedo! ¡Ve! Acá hay algo, ¿no? Y... Entonces eso, como... El... El güey... Limitaba como tu percepción. Como... Con luces, ¿no? Y como ya no percibías sombras. Ya no podías... Como ver la distancia de las cosas. O las cosas por sí mismo, ¿no? Entonces... Cuando salí de ese pedo... Fue con... ¡Wey! ¡Qué pedo! ¡Qué acabo de ver! ¡Qué soy! ¡Qué soy! ¡No mames! O sea, neta sí salí... O sea, sí me puse a investigar un chingo de ese pedo. Y dije... ¡Wey! Neta no existe este pedo. Cuatro horas viendo su sombra, güey. ¡Sí, sí! ¡Qué pedo, güey! O sea, y es algo que, por ejemplo, no he salido... Por más pinturas... Chingonas que he visto... No me han provocado ese pedo, ¿no? De cuestionarme... Eh... Mi realidad o mi vida. Eh... O tal vez no me ha tocado verlo, ¿no? Porque... Supongo que sí debe haber como pinturas que... Que lleguen a ese alcance y también, pues... Es la... La... También la interpretación individual que tiene cada uno, ¿no? Como con sus vivencias. Y... Cómo conectas, ¿no? Con... Con el arte. Pero eso, entonces me ha tocado conectar más como con el arte contemporáneo, ¿no? De decir... Ah, güey, esto... Como que las ideas me vuelan un poco más la cabeza que la parte técnica, ¿no? ¿Tienes algo... Aparte de... Capur, ¿tienes algún... Ídolo dentro del mundo artístico contemporáneo? Eh... Sí, hay... Es un güey que es muy punk que se llama Bakuk. Eh... Porque sí es muy, muy polémico. El más... La obra más polémica es la de un perro que agarró de la calle, estaba casi muerto. Ah, no. Lo amarra a la galería y... Este... La primera parte es como amarrarlo y ponerle la comida, pero el lazo tiene como límite, ¿no? No lo deja comer y con las croquetas escribieron oportunidades, ¿no? Ese es como el primer puntito, pero lo más polémico creo ahí es que el perro muere y entonces la gente dice como que... ¿Qué pedo, güey, no? Este, acabas de matar al perro y ese güey dice, no, todos lo matamos, ¿no? Porque ustedes bajo el rol de respetar el arte o de ser el espectador que viene a ver arte, pues se compraron el juego y no lo rescataron, ¿no? Vivieron el personaje, vivieron el rol, ¿no? Es como... Vire, güey, eso está loco, ¿no? ¿Cómo nos atamos a los roles? Entonces, no deja de ser una crueldad si está de la verga matar a un perro, pero el punto está hecho, güey, claro, el punto está hecho, güey, totalmente. Ese es el segundo y luego lo remata con un pedo de que no tuvo mucha tensión ahí en el pedo animalista y el güey se la provocó a sí mismo, ¿no? Entonces, se creó un perfil falso, creó un grupo y empezó un movimiento animalista, para que fueran a protestar a la casa de este güey, así, porque mató a un perro, ¿no? Entonces, juntó, creo que a más de 500 personas afuera de su casa más de un mes y al terminar el mes ese güey salió y les dijo, güey, yo soy el que las está dirigiendo, ¿no? Entonces, es ahí como el pedo de cómo no se cuestiona como los movimientos ideológicos, ¿no? Y es como, uy, ¿qué te pasa? Estás bien pendejo. ¿Yo? No, 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 ese güey, o sea, porque creo que se atreve a hacer muchas cosas que, o sea, jugar como con el pedo de la moral y la ética, ¿no? El güey se enteró de un, es de Costa Rica, me parece, y se enteró que un, no hubo como una aprobación o algo ahí de una ley que protegía como cosas del país y el güey como instalación no como arte contemporáneo, como performance, pues fue a rociar como insecticida a la Cámara de Diputados y neta les echó insecticida a los güeyes, ¿no? Entonces, muchos sí sufrieron como pedos ahí. Y digo, sí, está muy violento, está bien violento, pero... Sí, güey, como carachas, güey, verga, güey. Sí, pero digo, güey, ¿cuántos no quisiéramos hacer ese pedo? Y el cabrón, pues, obviamente lo encarcelaron, tuvo que pagar una multota, y también con lo del perro también lo multaron. Entonces, como que el güey siempre es como de no importa, lo pago, ¿no? Y no son piezas que se pueden poner a la venta, porque ¿quién va a comprar ese pedo, ¿no? Y creo que ese güey es así máximo como en el pedo del contemporáneo. Te cuestionas, güey, y además imagínate las personas que pasaron por ese lugar y pudieron haber hecho algo y luego te diga el porqué de eso, güey, el dolor o... Sí, claro. ¿Cómo lo haces, güey? Entonces, pues, cumple su cometido, cara. Sí, un chingo, ¿no? Y pues, también lo que decías de las vivencias y todo, pues, mucha gente no se siente identificado con entrar a un museo y ver puras pinturas, güey, porque no representan nada para ellos. Entonces, ¿hacia dónde va el tema de los museos y las exposiciones? ¿Algo más 4D? Como estas, las experiencias que nos contaste, que ya son, bueno, hay varios que ya han ido a la Ciudad de México, ¿no?, a exponer. ¿A eso va? ¿Eso es lo que más llama la atención ahora para las exposiciones artísticas o lo virtual o ya tus recorridos 360 de los museos? ¿Hacia dónde crees que vaya? Pues eso, creo que sí, está dejando de conectar y se está, de repente se está yendo un pedo morboso, ¿no? Como de, no sé, el mayor ejemplo es como Van Gogh, ¿no? O hasta, creo que Nirvana, ¿sabes? Como el, como llama más la atención la vida morbosa de los personajes que lo que crearon en sí mismo, ¿no? Es como, este, nadie, nadie cuestiona como el pedo de cómo escribía, por ejemplo, no sé, no sé, no sé, pedos ahí, o de cómo componían, ¿no? Que a pesar de que fuera como austero y con pocas notas, pues sonaba chido, ¿no? También el impacto que tuvo en el grunge, ¿no? Entonces, y así como nadie cuestiona el pedo de Van Gogh, ¿no? Como en el pedo del neoimpresionismo y cómo rompe como con vanguardias ahí. Entonces, está muy loco porque todos se van al pedo de, solo sé que Van Gogh se cortó la oreja y que Kurt Cobain se suicidó. Se cortó los sueños. Se cortó los sueños, ¿no? O le cortaron los sueños. O le cortaron la teoría ahí también, ¿no? Entonces, eso, como, también está cabrón porque como que ya para llamar la atención del público, sí tienes que recurrir al morbo, ¿no? Está ahí, está culeroso. Ya tienes que tocar uno más profundo del corazón para... Nos cortamos las manos en el concierto. O sea, es como, como, ya tienes que golpear a un niño, güey. Sí. Ahí para que te hagan caso, güey, prácticamente, ¿no? El disco se va a llamar Golpeadores de Niña. Golpeadores de Niña. Es un efecto así como Carlos Vallarta, el comediante. Ah, claro. Que hizo su gira Dios está muerto. Y que en varios lugares la gente promida y todos estos, este, protestaban de que como era imposible. Se cayeron, güey, mamá, güey, qué chido. Sí, claro. Pero, bueno, hay veces que eso, como gente que sí sabe llevar el morbo a otro nivel, ¿no? Eso está chido. Pero sí hay gente que nada más es el morbo ya porque no hay más que ver, ¿no? Oye, no vas a pensar la retórica, güey, de eso Dios está muerto. No sé, sí, como que no tiene trasfondo, ¿no? No, ya se dijo, güey. Ya se dijo, sí, es más eso. Sí, no sé cómo puede tener, siguiendo impacto, ¿no? ¿Cómo puede seguir teniendo impacto, perdón? Este, ah, es algo como, pero bueno, está cabrón. También habla mucho de qué tan mucho seguimos siendo como religiosamente, ¿no? Sí, también. Este, controlados, ¿no? O sea, ya en Alemania, ya las iglesias, ya echas skateparks. Ah, no, güey. Botecas, o sea, y aquí llenas cada domingo. Te digo, está bien. Sí, sí, muy bien. No hay problema. Pero es mucho espacio, güey. Desperdiciado. Bien que hubo un skatepark. Llegaste una cúpula al revés en el piso. Sí, este chido ese del skatepark que hicieron en Inglésia, ¿no? Ajá. ¿Fue en Alemania? Ay, creo que no va a ser el único proyecto, pero yo vivo en Alemania. En Noruega y esos lugares, se hacen eso. Es que también las cárceles, güey. Ya hasta las cárceles en Europa ya las están desocupando y las están haciendo museos y... Vale. Porque la incidencia también ya es muy baja, güey. Entonces, pues mientras allá estamos viendo como un retroceso, aquí pues las mismas leyes estúpidas son las que están aturrando a la gente en las cárceles. Claro. Y la falta de ley. Sí, sí está cabrón. Pues sí, ah, sí, saturación en México, ¿no? Luego en las cárceles. Y pedo es así. No sé si hay como... Sí conozco a mucha gente que ha ido como a la cárcel realmente solo por portar un porro. O un pedacito. Y dices, güey, o sea... Porque también es cosas que se pagan con los impuestos. Y es gente que, güey, por un porro, cabrón, estás haciendo papeleo. Estás quemando energía que puedes utilizar en otra cosa por un crimen que no es crimen. Pero que los papeles dicen que escriben, güey. Esas cosas... Tache, pero hay otras cosas también que nos favorecen a todos como ciudadanos, ¿no? Que a veces podemos brincar un poquito más allá de la ley. Ah, claro. Y hacer ciertas cosas, güey. O sea, pon tú que un seguro de coche, ¿no? Que no estás asegurado, no sé qué chocas. Y el seguro te tira el paro, ¿no? Sí. Diciendo, eh, ¿no? Se arreglan, sí. Ajá. O esas cosas en otro país no se pueden hacer, güey. Sí, claro. Porque son muy acá. Y acá, pues, existe esa flexibilidad. O sea, estamos... Que no se aprovecha, güey, por ejemplo. Estamos benditos y salados. Al mismo tiempo es... Ahí como la semita de chalupa, güey. Para el bien común ya no se aprovecha eso, güey. Qué loco. Sí, pues, es cierto, ¿no? Se encuentra... O tal vez es como ya tanta corrupción que tuvieron que encontrar el beneficio. Como... Ya lo que salga de acá. Y yo creo que al final, o sea, no sé cuántas elecciones más tienen que haber para que la gente se dé cuenta de que no necesitamos políticos en el país, güey, para gobernar. Solo actores. Solo actores. Solamente actores. O sea, imagínate un país en el que no existan partidos políticos y la gente, a través de Facebook, güey, decía qué es lo que se va a hacer. Pero, güey. Y a través de blockchain, güey. Güey, si no te gusta el presidente, traen otro actor, güey. Y ya. Votas. Ya te cagó este actor, pones a otro, ya. No, nacionalicemos a Will Ferrell. Total. Sí, sí, sí. Esto es loco. Pero es que luego también veo este pedo de que como que sí detestamos como el poder, pero a veces también como que... Estamos en el mismo círculo vicioso que hacen ellos, ¿no? Ajá. En el mismo nivel. O un poco como tal vez lo agradecemos porque como que ahí pueden caer las culpas, ¿no? De, ah, pues es tu culpa, güey. Me fue de la verga, pero es por... Ya sabes quién. Sí, sí, sí. Entonces, sí, tal vez como que los líderes o... También cumplen como esa doble función, ¿no? De ser odiados, pero también de... De parte de él. Sí, no lo sé. Pero no se les hace más fácil que... Lo fácil que sería, o sea... Para que un país avance, tiene que haber una honestidad, güey. Lo cual con un sistema de elecciones como el que tenemos de votación con papel y... Güey, ¿qué es eso, cabrón? Ni siquiera es como... Ah, una tecnología de que tenemos acá una máquina que escanea el papel para ver y entonces es más rápido, güey. Chinga tu madre que estamos en el... ¿Cuándo se inventó el papel? O sea, tan fácil que sería poder votar y que existe un pinche sistema en el que no hay cómo votes dos veces, no sé. Es que yo no puedo sobornar al sistema, güey. Ahí, o sea, el día que pase eso, el día de ahí vamos a decir que México es un país democrático, cabrón. Hasta ahora vivimos en una puta falsedad que con dinero baila el perro y el que tiene el barro es el que controla. Ahí está lo que pasó en Monterrey, güey. Que el meme terminó gobernando. Lo que inició como un meme va a terminar siendo presidente de la república. Y lo dijimos aquí en este programa antes que nadie. Ese güey va a ser presidente de la república, güey. Y Jonás va a cantar el himno nacional, güey. Igual ya se fue el dile. Desde que te reíste por primera vez de ese güey, ya estaba hecho todo, güey. Así, desde que te reíste por primera vez de ese güey. Sí, me lo imaginé dando el grito ahí con el Jonás. Pero eso es lo que el deforma está, o sea, está del lado de estos güeyes, ¿no? Si lo han visto. Es lo que ha pasado. Ya las imágenes públicas, las que generan el morbo, pues ya vieron la fórmula, güey. Todos estos partidos políticos llamaron a los, este, al luchador. Sí, a los influencers. Ajá. Si todos usaron la misma campaña de hacer un meme, ¿no? Alfredo Adame, güey. Que ni pinches 500 votos sacó, cabrón. Pero qué buena campaña. Pero qué buen barote. Así es que te hubiera llevado un barote, nomás por prestar su imagen, cabrón. Rayos, sí. Qué pedo, sí. Pero está, está muy cabrón eso. También, eh, lo que estaba platicando con un amigo es como ese pedo de... Eh, pues eso, como... Sí, se dieron cuenta de, de que ser mediático es como más importante, ¿no? Como, y lo que suponemos es esto de, hay mucha gente que, o habemos, porque yo también lo use de esos, que en realidad no están como al tanto del pedo político, ¿no? Entonces es como, ah, preséntame un nombre, güey, para tacharla acá, ¿no? Y, pues eso, ¿no? Y me escucharon, güey, güey. Sí, exacto. Entonces eso es como, ¿cuál es el nombre que más tienen acá? Sí, 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 exactamente. Y ese es el pedo, y tal vez, eh, lo que decíamos es como, pues, al final todos, eh, como colaboramos con que ganara este güey de Samuel, ¿no? Compartiendo ya son menos, pues, sí, porque lo hicimos mediáticos todos, ¿no? Sí. Entonces, chiale con eso, tal vez es, nos queda la experiencia, la próxima ya no compartirlo. No, me parece que es uno más fuerte aún, güey. Sí, güey. O sea, pero la cuestión aquí es que es un, como que es un chiste y como que se va repitiendo tanto, toma tanto poder, que el chiste se vuelve el chiste mayor, que es que quedan electos, ¿no? Pero ya cuando te lo siguen contando como que aburre, entonces por eso si se quieren reelegir ya cae de la gracia. Sí. Pero mientras fue gracioso, ¿no? Sí, por lo menos ya tuvo su puestecito. Como que, sí. ¿Cuántos años dura? Como tres años. De tres años, tres. Ok. Tres años y con un sueldo de 500 mil pesos, una mamada así, güey. Va, no, por si se invirtieron chido por eso. Y en Navidad, cabrón, se llevan un aguinaldo. No mames, güey. Más, los pagos por debajo de la mesa de todas las reformas que llega tal X o Y y te dice, hey, oye, vi que sí en esta reforma y ahí te van 100 mil varitos. De eso, güey. Dime cómo no vas a querer quedarte ahí. No, mames, claro. Sí. Bueno, pues, ¿a quién se la chupo? Diría Harvey Weinstein. Pues, amigos, muchísimas gracias a los que están aquí hasta ahorita, en este preciso momento. Estamos aquí con Mr. Rocket, en Anagram Studio. Muchas gracias por estar aquí. ¿Tienes algo que le quieras decir a la gente que nos ve? ¿Dónde podemos ver tu arte? Ah, pues, en Instagram. Estoy como rocket-rm. Y, pues, ahí es donde mayormente estoy como actualizando todo lo que hago. ¿Viene algún evento? ¿Viene algo a futuro? ¿Dónde te pueden ver próximamente rayando para que llegue la tira? Ah, tira. Y te haga, hey. Pues, ahorita comencé un proyecto con un amigo que es Mastermind. Y el proyecto es de un fanzine que se va a llamar Jukilita 2. Y, pues, es un recopilatorio como de imágenes, de cómo se está como tomando la gráfica actualmente, ¿no? Y creo que vamos a estar inaugurando el fanzine ya a finales de mes. De hecho, los materiales son para imprimir ese pedo. Ah, güey. Sí, sí, sí. Y ya, eso es como lo más próximo, creo. Oye, ¿tienes también ahí tu taller? Sí, ahí tengo un taller de serigrafía. Y, pues, teníamos una página, pero ya la borramos. Bueno, una cuenta de la... Es que, en realidad, comenzó como una marca de playeras y se deformó muy raro. Bueno, eso le pasó. Me está haciendo mal, güey. Claro, te voy a ir siendo como un botanero, eh. Ajá, ya fue como, no, ya hay que borrar este pedo. Está bien raro. ¿En qué? ¿Pero en qué terminó? O sea, ¿empezó como playeras, pero luego? Pues, como ya la gente nos encargaba cosas ahí de hacer playeras o bolsas y así. De más textil. Ajá. Más abierto. Y, o sea, la idea era que fuera una marca de playeras, pero diseñada por nosotros, ¿no? Sí, ya fue. Y ya, o sea, vendíamos más encargos para otros que nuestras propias playeras, la verdad. Y ya, pues, ya dijimos, ya, güey, que cada quien venda sus cosas en su página y... Pues, sí. Sí. Y, pues, al final, creo que la gente nos escribe desde también, este, nuestros perfiles por si quieren como encargos de serigrafía y ese pedo. Ok, perfecto. Para los que no saben serigrafía, ¿qué es serigrafía? ¿Nos puedes explicar? Es un método de impresión, pues, ya viejo, es, se imprime con una plantilla que tiene huecos y la tinta pasa por esos huecos, ¿no? Entonces, hay que hacer como una plantilla por cada color y, pues, hay como lo difícil, ¿no? Como el lograr que los colores empaten todos y que las plantillas se revelen bien porque el proceso para hacer esas plantillas es como el de un revelado de fotografía, más o menos. Entonces, se tiene que hacer en la oscuridad y es un pedo ahí, un poco difícil y caútico. Sí, son, este, como lo decíamos, técnicas artísticas milenarias. Sí, ya, bien, sí, sí, milenarias, eso. Sí, pero, pero, pues, ahí échenle un grito a Rocket, escríbanle en Instagram, en tu página de Facebook, también estás igual. Sí, como Mr. Rocket. Perfecto, y, pues, esperamos tenerte aquí de regreso para platicar un poco más acerca de la virtualidad y de todo lo que, lo que es la realidad, ¿no? Esto fue Iluminastic Party, yo soy Javibi, Beto, Pablito ahí atrás en los controles y Mr. Rocket en la casa. Oh, wow, gracias por invitarme. Gracias por ver el video.